No he visto a casi nadie del Team Badabun, solo al buen Carlos Rizzo, pero voy a dejar aquí una encuesta, una pregunta ¿A quién quieren que visitemos primero del Team? ¡Miren! ¿Quién está? ¡Aquí! ¡El Lunar vino a visitarme! Sí, le estoy haciendo zoom al Lunar de Carlos. Les juro que apenas iba a ir con Caro, y miren quién vino aquí. ¿Qué estás en tu mano, Caro? ¿No hay? ¿No? Sí. ¿No? Ahí. ¡Oh! No me corté. No, 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 no. ¡Eh! ¡Corte! Miren a quién extraño demasiado. El señor que se va a hacer la visita. ¿Me extrañaste demasiado? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Caro, ya te compré un chocolate, mira. Se fue con sus amiguitos de viaje, ¿no? Pero te compré un chocolate. ¡Ah! ¡Si te fuiste con tus amiguitos de viaje! ¡No! ¡Te compré un chocolate! Este, este lo venden aquí en la cafetería, yo me lo compré. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.